Muy bien, primero destacar que hoy la Universidad Popular del Cesar esas trincheras de piedra se han convertido en trincheras de sabiduría. Hoy en la Universidad Popular del Cesar queremos ser coherentes cuando hablamos de la democracia participativa. Hoy en la Universidad Popular del Cesar se ha perdido el miedo a decir las cosas de manera libre y espontánea. Gracias a Dios salimos de ese gran túnel, de esa oscuridad que fue sometida la Universidad Popular del Cesar y todas y cada una de las universidades públicas en Colombia en el pasado. Yo creo que eso ha sido un avance significativo. Luego nos propusimos ser coherentes con la propuesta de gobierno presentada cuando nos inscribimos como candidato a llegar a la rectoría. Propuesta que tiene que ver con el fortalecimiento financiero de la universidad y a bien que hoy se ha logrado. La Universidad Popular del Cesar en el año 2013 aparece en el esquema de la costa caribe colombiana en el primer puesto de los recursos que el Ministerio de Hacienda a través del decreto 1835 de agosto del 2013 y a través de la resolución 2839 del 3 de septiembre le asigna a las universidades públicas. Allí la Universidad Popular del Cesar le correspondieron alrededor de 5.600 millones de pesos. Recurso esto que hoy están visibilizados a través del edificio de laboratorio con un costo aproximado de 4.500 millones y el software administrativo financiero y académico por valor de 1.200 y que se hizo la licitación el mes pasado para estar a tono todas las universidades de la costa caribe colombiana con un software que nos permita mayor eficiencia y mayor agilidad. Ahí están plasmados los 5.600 millones de pesos. Pero también el año pasado en el mes de agosto fuimos convocados por el señor presidente de la República en Corferia para anunciarnos el compromiso del gobierno nacional con los estudiantes menos favorecidos y se creó a través del Departamento de la Prosperidad Social de EPS el programa Jóvenes en Acción Universidades. Y qué bonito que en esa prueba pilotaje, en ese pilotaje que se escogieron 5 universidades del país está presente la Universidad Popular del Cesar como la universidad escogida a nivel de la costa caribe colombiana. Nos permitió eso que el 13 de diciembre los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar 439 estudiantes recibieran el primer giro que hizo el Departamento de la Prosperidad Social coordinado a nivel del departamento en ese entonces por la doctora Yolanda Martínez. Y hoy tenemos 2.023 estudiantes de escasos recursos que están recibiendo un millón de pesos única y exclusivamente para el tema de manutención. Hoy el gobierno nos está apoyando en que para evitar la deserción y nos tienen, por así decirlo, prohibido a los rectores de las universidades que hablemos del tema de deserción. Que hoy lo que hay que hablar es de la permanencia. Y por eso estos programas importantes que está dando el gobierno nacional para ayudar, repito, a los estudiantes pobres que estudian en la Universidad Popular del Cesar. Acompañado que desde la cafetería principal nosotros hoy en el programa de permanencia le estamos brindando a esos estudiantes regalándoles unos almuerzos. Considero que con esta ayuda del Departamento de la Prosperidad Social 2.023 estudiantes que reciben un millón de pesos la bancarización se hizo con Davivienda y con Banco Agrario de Colombia va a ayudar para que nuestros estudiantes pobres permanezcan en la Universidad Popular del Cesar. Eso en la parte financiera también debo resaltar el mes de diciembre, el año pasado, el Honorable Congreso de la República tuvo a bien aprobar una ley que fue iniciativa de la Universidad Nacional de Colombia y respaldada por las 31 universidades restantes públicas para la ley 1697 que crea la estampilla nacional. Estampilla nacional que está por valor de 5 billones de pesos y con una duración de 20 años. Ustedes en el momento, porque fue noticia nacional y ustedes también aquí hicieron réplica, recordarán que es 70% de esos recursos para la Universidad Nacional de Colombia y los primeros 5 años y 30% para las 31 universidades restantes. ¿Por qué se presenta este porcentaje? Porque somos conscientes los 31 rectores restantes que esto fue una iniciativa que gestó la Universidad Nacional de Colombia para mejorar las sedes, las distintas sedes que se les estaban cayendo. El año pasado, hace dos años, el edificio blanco presentó deterioro y eso fue una alarma a nivel nacional. Entonces, el Honorable Congreso de la República tuvo bien apoyar esta ley. A partir del sexto año ya se invierte el porcentaje. Así está plamado en la 1697. Y es que el 70% va para las 31 universidades públicas y el 30% para la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué se va a hacer con estos recursos? Mejorar la infraestructura física, la infraestructura tecnológica y el tema de creación de plazas docentes y apoyo a la investigación. Resalto también que hoy la Universidad Popular de Cesar estamos participando en todas y cada una de las convocatorias a nivel local, regional, nacional e internacional, con el propósito de no esperar solamente que Papá Estado nos dé los recursos, sino de que mediante gestión podamos hacer convenios y alianzas estratégicas que permitan llegar recursos nuevos a la Universidad Popular de Cesar. Tal es el caso de la gobernación del departamento con el tema de becas FEDE Cesar. Ahí se viene apoyando en este tema. Mañana está modelado para que en el marco de la sesión de la asamblea del departamento del Cesar y hoy en una emisora local, lo decía Eduardo Esquivel, mañana se va a presentar la discusión sobre la estratificación de la matrícula financiera en la Universidad Popular de Cesar, en el entendido que el estrato, entre más alto sea el estrato, ese tiene que pagar más, y el estrato minoritario, que es donde se concentra el mayor número de nuestros estudiantes, tiene que pagar menos. Esta fue una iniciativa que en meses pasados lo charlamos con el señor gobernador del departamento del Cesar y tuvo a bien apoyar y nos pidió el proyecto, con la parte académica estructuramos, le entregamos el proyecto, nos informó que ese proyecto iba a ser revisado por la Universidad Nacional de Colombia y considero que si mañana se va a tratar en la asamblea del departamento es porque hay un avance significativo. Aquí viene la pregunta obligada, ¿será que la estratificación de la matrícula financiera reemplaza el tema de la beca FEDE Cesar? Yo considero que sí, pero sería muy benéfico para la universidad porque no vamos a pretender nosotros que nos den beca FEDE Cesar y por otro lado estratificación. Saben ustedes que son 7 mil millones de pesos vía beca FEDE Cesar, del cual el 52.8% lo cobija la Universidad Popular del Cesar por tener el mayor número de estudiantes. Eso es importante, asimismo los diferentes convenios que hemos realizado con la alcaldía de Bayucas, para la alcaldía de Becerril, la alcaldía de Las Aguas y cada una de estas alcaldías del departamento del Cesar, convenios que hoy estamos realizando con el Ministerio de Defensa por valor de 4 mil millones de pesos, en todo el tema de la reparación a las víctimas del conflicto. Allí esa convocatoria la ganó la Universidad Popular del Cesar y es de mucho agrado que tengamos visibilidad no solamente a través del Ministerio de Educación Nacional, sino a través de los otros ministerios como es el Ministerio de Defensa. Asimismo estamos adelantando conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay un egresado de la universidad, Gabriel Romero, que es el enlace territorial para que nosotros, como departamento fronterizo y que oferta educación superior a través de la Universidad Popular del Cesar, en el municipio de Aguachica, en el Centro Regional de Educación Superior de Codacin, en Ceres, y Valledupar por ser área metropolitana y por ser también en el tema agropecuario fronterizo con Venezuela, creo que se pueden adelantar gestiones que van encaminadas al fortalecimiento financiero de la Universidad Popular del Cesar. Hoy estamos comprometidos con el nuevo vicerrector académico de la Universidad Popular del Cesar, el doctor Raúl Hermúdez, y le he impartido instrucciones precisas a los decanos, a los jefes de departamento, que hoy tenemos que trabajar de manera competitiva, que era una competencia sana entre los jefes de departamento, cada uno luchando por acreditar por alta calidad el programa específico que maneja. Para poder nosotros pensar en la propuesta que se tiene a nivel del gobierno nacional, que el 2025 sea Colombia uno de los países más educados a nivel del mundo. Siendo coherente con esa propuesta, nosotros también tenemos que brindar aquí las herramientas necesarias para impulsar la calidad en la universidad. La calidad no se presume, la calidad se da, y creo que el reto y la apuesta máxima es que cada uno de los jefes de departamento apoyados con sus docentes, cada consejo de facultad, el vicerrector de investigación, vicerrector académico, y todo el equipo trabajando para que esto sea viable, acreditar por alta calidad nuestros programas académicos, si queremos ser una universidad de calidad, si queremos nosotros en el mediano plazo ser una universidad acreditada institucionalmente, así como hace dos o tres meses se acreditó institucionalmente la única universidad pública en la Costa Caribe que está acreditada, como es la Universidad de Cartagena. Ese es el reto que quiero que me acompañe en lo que resta de este trabajo rectoral en la Universidad Popular del Cesar.